Amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente en el canal Tesis Paso a Paso. En esta oportunidad voy a intentar explicar brevemente la diferencia entre los estudios cualitativos y cuantitativos en términos de diseño y en enfoque. No confundir lo cualitativo con lo cuantitativo. Me he dado cuenta con los estudiantes que he ido asesorando en estos procesos de tesis que al principio existió una confusión entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Por una parte lo cuantitativo, como dice su nombre, lo que quiere medir es cuantificar, medir variables, comparar relaciones. Medir, comparar qué cosa, porcentaje, relaciones entre variables, gráficos, tablas. Esto se puede ir complejizando cada vez más. Vamos a tener el análisis de la varianza, el análisis de dispersión, técnicas paramétricas, no paramétricas, todo esto que tiene que ver con la estadística social. Plantear un enfoque cuantitativo sin hacer uso de la estadística social es completamente inconsecuente. A diferencia de los estudios cualitativos, que lo que quieren ver es analizar las percepciones sociales que tienen las personas, cómo construyen significados. En términos sencillos es analizar qué piensan las personas, qué cosas dicen y cómo lo dicen. Bien, ¿de dónde vienen los estudios cualitativos? Vienen del siglo XX, algo netamente postmoderno, entendiendo que la postmodernidad es como la falta de certeza, cuando caen los grandes paradigmas económicos, políticos y religiosos, que es lo que crea una especie de desorientación sobre las normas sociales, en términos muy sintéticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los filósofos, los cientistas políticos y los economistas se plantean la inquietud de qué pasó que la guerra terminó con tantos muertos, millones de fallecidos en el campo de batalla y qué pasó con la idea del desarrollo social, cultural del siglo XIX. Estos grandes pensadores que estaban interesados en el renacimiento y la idea de progreso, el esplendor humano, todo eso en un par de décadas se vino al suelo. Y en torno a estas reflexiones aparecieron corrientes de pensamiento, principalmente en la filosofía y en la psicología. Los psicólogos postfreudianos empezaron a decir que las personas actuaban por instinto, por movimiento inconsciente, que no eran racionales, uno de los sociólogos y filósofos más importantes es Jürgen Habermas, en el cual propone la teoría de la acción comunicativa, que es lo que dice que cuando una persona dice algo, otra persona le responde y esa respuesta genera una acción de respuesta frente a la primera persona que estaba hablando, la segunda persona responde y así se genera una especie de espiral lingüístico que lo que termina es en un consenso o disenso sobre el tema argumentativo que están tocando. ¿Qué tiene que ver Jürgen Habermas con los estudios cualitativos? Que las entrevistas lo que quieren ver es la construcción del significado de estos actores sociales. Los estudios cualitativos, entonces, a diferencia de los estudios cuantitativos que quieren medir, quieren ver, analizar las percepciones sociales. ¿Qué es una percepción social? Es la construcción del significado. Clifford Gers, un antropólogo norteamericano, creador de la antropología postmoderna, dice que los estudios cualitativos son interpretaciones de acciones simbólicas. Clifford Gers, en la interpretación de la escultura, pone un ejemplo bastante claro de lo que es una interpretación de una acción simbólica. Él ve, por ejemplo, cierta religión, cierta tribu, tiene el guiño, guiñar un ojo, hacer un guiño de un ojo. Para una persona eso puede ser coqueteo, para otra persona puede ser un signo de agresividad, y otra persona puede ser una señal de rechazo, culturalmente. Entonces, si una persona está haciendo un guiño, te puede estar coqueteando, o te puede estar diciendo, por favor, sal de aquí, que no quiero hablar contigo. Interpretar, entonces, estas acciones simbólicas, es lo que hace el proceso de una entrevista cualitativa. No existe la entrevista cuantitativa. Si alguien le dice, tiene que hacer una entrevista cuantitativa, es una encuesta. No confundir conceptos de encuesta, entrevista. Y por otra parte, lo que ven, los estudios cualitativos, son las representaciones sociales. El psicólogo Muscovici planteó este concepto de representación social como una idea colectiva. Dijéramos que si juntamos el pensamiento de un grupo de personas, vamos a tener la idea colectiva de lo que es un tema social. Puede ser la integración, la discriminación, cualquier proceso social puede ser entendido como una representación social. Sugiero la lectura casi de manual de psicología social de Muscovici. El primer capítulo de interpretación de la cultura del potente Clifford Gertz. Y lo último, una corriente sociológica también del siglo XX, conocida como la Escuela de Chicago, lo que hace también es hacer uso de esta construcción del lenguaje. Y hay, por ejemplo, un sociólogo bastante influyente, Goffman, lo que empieza a hacer es analizar cómo las personas actúan. Cuáles son, cómo se desenvuelven en el plano social. Él tiene, por ejemplo, el enfoque dramatúrgico, que lo que propone es que las personas estamos en una especie de un escenario social y vamos asumiendo papeles con un cierto guión que lo que hace es presentarnos como unas buenas o unas malas personas. Es el arte del manejo de las impresiones que habla Clifford Gertz, que siempre nosotros estamos negociando y estamos actuando para que las personas se conozcan la mejor parte de nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver Goffman con la idea cualitativa? Que es, en medio del discurso social, lo que hacen las personas es expresar su punto de vista. Y lo que hacen los sociólogos y los cientistas sociales, la gente de investigación educativa, lo que hace es, nuevamente repito, interpretar esa construcción de significado. En términos de resumen, enfoque cuantitativo, medición, encuesta. Enfoque cualitativo, entrevista. ¿Qué vamos a ver en una entrevista? ¿Cómo lo vamos a diseñar en una entrevista? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero lo que tiene que estar en una entrevista es hacer preguntas para que las personas expresen en forma amplia y detallada su punto de vista. ¿Punto de vista de qué? De algunos procesos sociales, desde el tema de nuestra investigación. Es hacer una pregunta para que se explayen, para que digan lo que piensan, por qué, argumenten. ¿Qué es lo que se hace con entrevistas? Se comparan varios entrevistados y se ven consenso y disenso. Consenso, que es lo que nos decía Jürgen Habermas, que a medida que hay una interacción en el diálogo, se crea un significado que eso redefine lo que estamos diciendo. Importante ver el aporte de los sociólogos del siglo XX para entender esta construcción de significado. Los antropólogos también son amigos que nos ayudan a entender esto. No confundir términos. Vayan con la lectura. Lean cualquier manual de metodología cualitativa. En este caso el Sean Pieri no basta. No desarrolla bien el tema cualitativo. Si viene un buen manual, no es lo mejor para entender los estudios cualitativos. Profundicen en el tema. Recuerden también que soy asesor de tesis en forma personalizada. Si necesitan mis servicios, por favor me contacten. Suscríbanse al canal, denme like y buena tesis, buena gestión pedagógica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!